El paquete presupuestal 2014 con fondos especiales para estados fronterizos y con mayor índice de pobreza, así como para quien sufrió los fenómenos naturales. Porque Pemex ya va a tener más ingresos propios, digamos así, se va a quedar con más recursos. Arranca el gobierno federal a otra campaña, por las bondades de la reforma hacendaria. Lo que sí es la reforma hacendaria. ¿Has escuchado de la reforma hacendaria? Sí, esa misma que dicen que le pega a la clase media y a los pobres. Como a la historia de la bella y la bestia, la venezolana que habla mejor que su propio presidente. Lugar tan emblemático para los venezolanos como es el poliedro de Caracas. El empleo en México en su nivel más bajo de los últimos años. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Y hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede porque vamos a comenzar. Finalmente, la Cámara de Diputados sacó adelante el presupuesto de egresos el jueves por la mañana. Ya se sabe que los recursos asignados para el gasto público durante 2014 ascenderá a 4.467.225 millones de pesos. Los legisladores votaron a favor de la creación de fondos especiales para Guerrero tras el azote de la naturaleza con 7.000 millones de pesos. El fondo de capitalidad para el Distrito Federal con 3.000 millones. Un fondo compensatorio para estados fronterizos por 3.000 millones luego de la aprobación del 16% del impuesto al valor agregado. Y otro mecanismo similar por 6.000 millones de pesos para las 10 entidades con el menor índice de desarrollo humano. Pero también hay recortes presupuestales. Al Poder Judicial le quitaron 4.000 millones. Al Legislativo y también al Instituto Federal Electoral, 500 millones de pesos. Al rubro de participaciones a estados y municipios, 8.000 millones de pesos. En Petróleos Mexicanos redujeron el presupuesto en 6.000 millones. Y en Comisión Federal de Electricidad, 7.500 millones de pesos. También hay ampliaciones presupuestales, como es el rubro de la cultura, con 2.728 millones de pesos. Infraestructura deportiva, 3.200 millones de pesos. En la Secretaría de Educación Pública también recibirán 4.576 millones de pesos más. Para comunicaciones y transportes, 11.551 millones de pesos, entre otros rubros. Diputado, explícanos por favor esta decisión dentro de la cauda de información que hay acerca de la aprobación del paquete presupuestario, de este paquete económico. Hay una serie de datos que llaman la atención de primera vista. Que es, primero, la de recortar cantidades importantes, por algo así, 4.000 o 5.000 millones de pesos, a dos paraestatales fundamentales en este país, que es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. ¿Tú cómo lees esta decisión? Al cambiarle este régimen, y ahora solo va a aportar solo el 60%. Entonces, ¿qué tanto? O sea, ¿cómo podemos explicarlo? Pemex funciona con el 21%, para todo lo que implica. Y hoy le estamos dando un 19% más. Ahí está la explicación del recorte. Porque Pemex ya va a tener más ingresos propios, digamos así, se va a quedar con más recursos. Ahora, una de las cosas que llama la atención, diputado, es que, bueno, estamos a unas horas de que aprobaron este paquete económico para el 2014, pero de pronto no encuentro, o por lo menos no se ven todavía, no se leen y no se escuchan, críticas sistemáticas como había ocurrido en el pasado con la propuesta de reforma hacendaria, lo que viene de la reforma energética. ¿Pareciera ser que el diseño presupuestal que alcanzaron ahí en la Cámara de Diputados alcanzó un medianamente aceptable equilibrio? Mira, pues, mira, es lógico. Te voy a decir por qué. Porque para hacer la reforma hacendaria, pues, no quieren cargar los costos los demás partidos políticos, si lo tenemos que cargar como partido en el gobierno. O sea, y asumimos esa responsabilidad con responsabilidad. Entonces, la reforma hacendaria trae un desgaste, trae un costo, y el PAN no lo quiso asumir. Pero a la hora del presupuesto dice, oye, pues, sí estoy de acuerdo, a ver cómo lo vamos a gastar, cómo se debe de gastar. Y se incluyeron las de todos los partidos políticos. Es histórico que hasta Movimiento Ciudadano, que no ha votado nada a favor en lo que llevamos de esta legislatura, o algunas que otras sí, pero muy pequeñas, en la comisión de presupuesto, votaron los 44 miembros a favor del dictamen, sin discusión. Diputado, una última pregunta, una constante. A partir de la propuesta presidencial en materia presupuestaria y también en la reforma hacendaria, ha sido el tema de la transparencia, el tema de la transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Ustedes, los diputados desde el Congreso de la Unión, estarían dispuestos a convertirse en garantes de que el uso del dinero que le aprobaron al Ejecutivo sea utilizado de manera adecuada? Sí, yo creo que sí, es fundamental. Lo tenemos que hacer, y es un compromiso. Por eso las reformas que hemos hecho en materia de transparencia, también la ley de contabilidad gubernamental. Y yo creo que tenemos que ir todavía por más, porque, mira, tienen que ser transparentes en el manejo de los recursos, su aplicación. Y creo que la gente ve ya en el gobierno, no ve resultados, no importa si es federal, estatal o municipal. Y aquí hay un ejemplo que podemos dar muy, muy concreto. En 2004, el presupuesto era de un poco más de un billón. Hoy tenemos un presupuesto de más de cuatro billones y medio, o sea, casi cuatro, tres veces más, o sea, cuatro veces más en total. Pero esto ha venido creciendo. O sea, no es un presupuesto, es presupuesto histórico, pero lo tuvo Calderón durante muchos años, los seis años. Pero eso no se notó en la realidad, en donde ves en la gente, con los municipios, en el avance en cada uno de los municipios. Entonces, ¿qué queremos? Que este presupuesto verdaderamente se refleje en beneficios para la gente. O sea, que realmente lleguen los recursos a los estados y a los municipios, y las dependencias los apliquen. La semana pasada aquí dimos cuenta de la campaña mediática de la que fue objeto la reforma hacendaria. Del empresariado a la izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, atizaron con todo la iniciativa que salió de la oficina del titular de Hacienda, Luis Videgaray. Hoy, con la reforma aprobada, el gobierno decidió arrancar una contracampaña. Lo que sí es la reforma hacendaria. ¿Has escuchado de la reforma hacendaria? Sí, esa misma que dicen que le pega a la clase media y a los pobres. Debes de saber que esta reforma apoya la economía familiar al no poner IVA en alimentos ni medicinas, además de mantener el apoyo a los pequeños y medianos productores del campo. Y si escuchaste que los empresarios van a tener que correr a muchas personas por esta reforma, sal del error, porque al contrario, se disminuirá la cuota patronal del IMSS para los trabajadores de menores ingresos. Y de esta manera, además, se generará mayor empleo formal en el país. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Regresamos. No se vayan. Gracias. Gracias. expose. Gracias. , çocuğa願い, peroiano, vale? Cuando me valfriends que lo tengo y creo yo sin 3-4-4 o no tienen CC por Antarctica Films Argentina